Nos estamos acercando la mitad de agosto y Disney está tratando todavía de decidir qué carajo va a hacer con alguno de sus próximos proyectos como The Marvels, que en teoría sería lanzada en noviembre y ya hemos visto los esfuerzos de Disney por intentar promocionarla. Tanto Bob Iger como la junta directiva están tratando de averiguar si quieren o no retrasar esa película hasta 2024. Ahora vamos a repasar exactamente lo que sucedió recientemente entre Bob Iger, la junta y lo que realmente significa para muchas de las próximas adaptaciones, así como muchos otros proyectos sobre la mesa que están en peligro en Disney en este momento. Así que muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí y en esta ocasión y como siempre acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Sabemos que Disney está en un gran lío en este momento, están hechos pedazos y el bueno de Bob sigue afirmando que están muy seguros de hacia dónde se dirige Disney como negocio para el próximo año y más allá, en todos los aspectos, ya sea en la industria cinematográfica, los programas de televisión, el streaming, los parques, la mercancía y en el caso del streaming está haciendo un poco de ruido teniendo en cuenta que han perdido 12 millones de suscriptores, de lo cual tenemos video en el canal. Pero acá viene lo interesante, resulta que hubo otra reunión de emergencia hace muy poco donde se discutió el destino de varias películas relacionadas con Disney. Este plan de emergencia que se discutió en Disney tiene que ver con la cancelación de muchas películas de Disney que estaban en desarrollo activo, mientras que otras tienen más que ver con estar en espera por un tiempo. Las películas que se cancelaron como parte de la reunión de emergencia consistían en una película precuela de la sirenita que iba a llamarse Úrsula, centra justamente en este personaje y en su historia. También se canceló la secuela de Mulan, que serviría como continuación de la película que fue lanzada en 2020, en la que también estaban trabajando en una fase temprana de desarrollo durante alrededor de un año, así como también el remake de live action de Tarzan, entre otras que fueron canceladas como El jorobado de Notre Dame, que fue la última película que fue cancelada por completo por la junta directiva de Disney. El motivo, consideraron que Notre Dame no podía realizarse a largo plazo, ya que podía resultar ofensiva debido al diseño del personaje y decidieron cancelarla por completo. Recordemos que Bob Iger había dicho que no le gustaba la película de El jorobado de Notre Dame y que ese era uno de los motivos por el cual no la iban a llevar a cabo. Lo interesante de todo esto es que estaban yendo tan lejos como para adaptar películas como Tarzan, El jorobado de Notre Dame, una secuela de Mulan y así como una precuela de la sirenita centrada en Úrsula y mucho de eso iba a tener más diversidad, más agendas incorporadas por la junta. Y bueno, todo este tipo de cositas que estamos viendo últimamente iba a ser evidentemente un desastre. Esto ya lo estamos viendo, pero gracias al plan de control de daños que inició Bob Iger, creo que fue una bendición disfrazada justamente porque básicamente todas estas secuelas, precuelas y películas han sido totalmente canceladas, mientras que otras están en una pausa bastante profunda. Evidentemente no podemos decir que estamos tristes porque estos proyectos están como están, pero vamos a ser honestos, hubieran sido una mierda absoluta. Pero cuidado señores que eso no es todo, todavía quedan varios proyectos que aún están en consideración, se encuentran en espera en cuanto a términos de desarrollo, mientras la junta directiva trata de averiguar cómo van a incorporar a Day y aumentar la apuesta en eso y lanzarlo en las próximas películas. Esto abarca cualquier cosa desde La Espada en la Piedra hasta una secuela de La Sirenita y otras películas. Lo interesante de todo esto es que tenemos muchas cosas que están sucediendo entre el señor Iger y la junta directiva, tanto en términos de streaming como en cuanto a las películas que van directamente a la sala de cine que están a punto de ser lanzadas en un futuro cercano. Todo va a ser a menor escala, se trata de gastar menos y ganar menos básicamente. Ese es el plan de control de daños de Bob Iger que está en pleno apogeo en este momento. Además de esto, sabemos que hay también muchos bloqueos en proyectos de Marvel y proyectos de Lucasfilm, muchas purgas que están a punto de tener lugar en los próximos dos años en Lucasfilm, que tenemos por cierto video, y evidentemente esto también va a afectar a Marvel. Lo interesante es que ahora las películas como La Espada en la Piedra, El Hilo de Stitch, además del remake de La Bella Durmiente, independientemente del remake o la reimaginación de Maléfica, están en espera. La película de Moana también está en problemas y va a enfrentar una posible cancelación después de la reunión de emergencia que ha tenido Bob Iger y la junta directiva. Incluso hubo conversaciones a principios de este año sobre adaptar Frozen a live action, lo cual me parece un completo error, que ahora están en pausa y esperemos que sea lo más prolongada posible, justamente porque Frozen es una película que considero que va a ser bastante complicada llevarla a live action. Según se informa, la junta directiva mencionó que las películas canceladas tienen pocas posibilidades de regresar a la mesa, a menos que Disney dé un gran giro en 2024, tanto financiera como receptivamente desde el punto de vista de sus clientes. Estos proyectos iban a ser anunciados en el evento del D23 de este año, que se iba a llevar a cabo en septiembre, pero bueno, no vamos a verlos, evidentemente porque se han cancelado. Y hablando justamente del D23, para aquellos de ustedes que no lo saben, todos los años suelen tener un buen número de anuncios, ya sea de Star Wars, de Marvel o de cualquier otra cosa que esté relacionada con Disney, pero este año no va a ser así, se va a reducir al mínimo. Realmente no vamos a ver muchos anuncios en el evento, no va a ser tan significativo y gran parte de ello tiene que ver con todo lo que está sucediendo detrás de escena, justamente con Bob Iger, la junta directiva y el plan de contención de daños. Seamos realistas, Disney se encuentra en una posición bastante complicada y lo peor de todo, o lo mejor de todo, depende del punto de vista, es que se pusieron ellos solitos ahí. A esto le vamos a sumar el hecho de perder 12 millones de suscriptores de Disney Plus y los enormes fracasos en taquilla que le han hecho perder cientos de miles de millones de dólares, ojo, en un año. Una y otra vez hemos visto cómo sigue pasando, cómo la sirenita, la hemente, la Indiana Jones 5, la mansión embrujada y como cereza del pastel para 2023 de Marvels, que definitivamente le van a hacer seguir perdiendo más dinero a Disney. Y Blancanieve se posiciona en la parte superior de esta lista nefasta de proyectos que van a ser un fracaso absoluto. Ya sabemos que cancelaron dos proyectos de Blancanieve, hablamos de esto repetidamente en otros videos anteriores. Una película precuela centrada en Los Siete Nanitos, así como una película precuela centrada en La Reina Malvada, que iba a ser en teoría interpretado por Gal Gadot, pero que fue cancelado justamente gracias a Gal. Entonces, curiosamente, cancelaron más de una docena de proyectos y muchos de ellos están en espera en este momento. Y lo peor de todo es que no tienen nada que ver con las huelgas. Muchas de estas películas live-action simplemente están en espera solo porque están tratando de averiguar cómo pueden resolver la situación de Day y aumentar la agenda de forma más equilibrada. Independientemente de lo que ha estado sucediendo con Disney y toda la situación de Day, la junta directiva quiere hacer una apuesta aún mayor en eso y justamente eso demuestra cuán desconectados están realmente de sus clientes y sobre todas las cosas, lo poco que les importa a los fans. Lo poco que les importan a los fans y el poco amor propio que tienen por la empresa por la que están trabajando porque la están destruyendo. Recordemos que estaban felices porque habían perdido solamente medio billón de dólares. Es una locura lo que han perdido. Y estaban felices porque no habían perdido tanto. Lo celebraban, pero eso es básicamente lo que siempre hace el señor Eiger de disfrazar las cosas, de mentir y de intentar vender lo que es invendible como si fuera una panacea. Así que nada, señores, déjanos ahí en la caja de comentarios tu opinión que siempre es muy bien recibida. Y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau. Chau.